Bienvenido, bienvenida. Este es un subliminal para conectar con la prosperidad en tu vida. Están aquí afirmaciones grabadas que no las va a escuchar tu oído o tu consciente. Están hechas para tu subconsciente, se les cambió la frecuencia. Tu subconsciente es poderoso y absorbe más información de la que tú imaginabas. Escúchalo durante tres semanas, dos veces al día, para que puedas ver resultados. Y te aseguro que vas a querer escucharlo más veces. Yo los escucho todos los días desde hace dos años. Escríbeme qué fecha iniciaste y disfruta. Puedes escucharlo mientras haces cualquier otra actividad. Abajo en la descripción te dejo todas las afirmaciones para que las puedas leer. ¡Gracias! 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 Gracias.